Este es el segundo vídeo que he dedicado a esta plataforma de ClickSense. En el primer vídeo nosotros estuvimos viendo cómo crear un perfil y te enseñé cómo tú puedes enviar tu dinero a Paypal usando la tarjeta TangoCard que ClickSense nos ofrece para que nosotros podamos hacer nuestros cobros o nuestros pagos. Bueno, en este segundo vídeo lo que te voy a mostrar es cómo nosotros podemos ir contestando una encuesta para tener mejores resultados y poder calificar a más encuestas y con esto tú también obtengas beneficios y bueno, puedas empezar a hacer cobros en esta gran plataforma de ClickSense o esto también aplica para cualquier otra plataforma que ofrezca encuestas remuneradas en caso de que te interese este tema de hacer encuestas para ganar un dinero extra. Bueno, entonces esta es una muy buena herramienta que te va a ayudar mucho para que tú tengas mejores resultados a futuro. Así que con esto empezamos el vídeo y muchas gracias por todo. ¡Comenzamos! Vamos a tratar de elaborar una encuesta. Vámonos a la primera. Aquí nos pregunta ¿Cuántos automóviles tienes en casa? En este caso nosotros hemos dicho que tenemos un automóvil. Vamos a dar a enviar la clase de motor. En este caso tenemos un motor con gasolina. Y ¿Cuáles de los siguientes productos compró por internet en los últimos 12 meses? Esto de también hacer compras por internet. Aún así no hagas muchas, tienes que decir que haces muchas compras por internet. Así que hemos comprado libros, hemos comprado productos de limpiezas para el hogar. Fíjate todas las cosas que aparecen, bebidas alcohólicas. Lo más probable es que este sea una o esta sea una encuesta de bebidas alcohólicas o productos electrónicos. Así que vamos a seleccionar estos cuatro artículos y vamos a ver qué tal nos va. Parece que vamos al proceso de calificar a una encuesta. Esta va a durar 15 minutos. ¿Te fijaste lo que contesté? Entonces todo esto siempre tiene como una lógica. Aquí seleccionamos nuestro sexo. Ponemos la edad que hemos creado en nuestro perfil. La ciudad o el estado donde vivimos. Damos siguiente. Aquí está una pregunta muy importante. ¿Cuál es el monto más alto que has gastado en un producto online? Aquí podemos poner productos caros. De hecho voy a poner un producto de 17 mil pesos, por ejemplo. ¿Qué producto fue electrónica? Un producto de electrónica que me costó 17 mil pesos. Voy a dar siguiente. Aquí me pregunta qué tipo de productos o servicios he comprado en los últimos 12 meses. Así que vamos a seleccionar tecnología, libros, bebidas alcohólicas, porque eso lo seleccionamos también al momento de que iniciamos la encuesta. Artículos de moda y bueno, fragancias. Eso puede encajar bien en esta pregunta. Esperemos que sigamos adelante. Vamos bien. Siempre al momento en que nosotros hacemos un perfil, podemos encontrar más o menos de qué puede ser la encuesta. Aquí ya se está empezando a descubrir más o menos de qué va a ser y parece que son de bebidas alcohólicas, ¿correcto? En caso de haber comprado bebidas alcohólicas en tiendas físicas, ¿qué precio tenían? Ok, vamos a seleccionar el mismo precio. Bueno, acá nos hace dos preguntas. Una de qué entendemos por la expresión de lujo y otra, ¿qué haría que compraras un producto de lujo en internet en lugar de una tienda física? Lógicamente, el precio. Así que seguimos adelante. Del siguiente listado, ¿cuáles son los motivos por los cuales comprarías un producto de lujo en internet y no en una tienda física? Aquí seleccionamos este que dice amplia gama de productos. Puedo encontrar productos más exclusivos o precios más competitivos. Eso ya también, aquí en este tipo de preguntas, ya también se entiende más lo que a ti te interesa cuando tú adquieres un producto. Y acá nos hace una pregunta de qué bebidas alcohólicas premium conocemos. En este caso he puesto tres bebidas de whisky y vamos a dar siguiente. Bueno, aquí ya estamos de lleno en la encuesta. No creo que sea descalificado. Ya con lo que te he mostrado, te das una idea de cómo tú tienes que contestar. De hecho, vamos a seguir haciendo más encuestas, ¿correcto? Bien, ya hemos llegado a la parte final de la encuesta o casi ya al final de la encuesta y esto se los voy a mostrar porque también es importante que lo consideremos solamente que contestemos las encuestas. Esto también puede aparecer al principio. A veces también aparece al final. Entonces, número de personas que viven en nuestro hogar. Aquí ponemos el número de personas, que es cuatro. Aquí ponemos que somos personas que estamos casados. Seguimos adelante. Aquí es una pregunta que también siempre hacen. ¿Cuál es el último año o nivel de estudios que nosotros hemos aprobado? Y aquí nos vamos a poner que hemos tenido o tenemos una licenciatura completa. ¿Cuántos baños completos con regadera? En este caso nos dan la opción de dos o más. ¿Es correcto? Dos o más. ¿Cuántos automóviles? Uno, puedes poner que tienes dos automóviles. Nos pregunta que si este hogar cuenta con internet. Es correcto. Cuenta con internet. Si tiene, seguimos adelante. De todas las personas de 14 años, ¿cuántas trabajaron en el último mes? En este caso, las dos personas que son adultas trabajaron el último mes. ¿En esta vivienda cuántos cuartos se usan para dormir? En este caso es una casa de cinco recámaras y he puesto que tres se utilizan para dormir. Aquí ya para finalizar, nos preguntan que si hemos tenido algún problema. En este caso, no tenemos ninguno. Damos siguiente y hemos completado la encuesta. Cuando tú completas una encuesta en ClickSense, te aparece esto en verde. Te dice Congratulations. Te dices Close Window. Regresas aquí y tienes que poner en Yes, porque si no pones Yes, no se te va a acreditar lo que tú has ganado. En este caso son 65 centavos. Vamos a dar Yes y se nos ha acreditado, ¿correcto? Con esto ya me vengo acá a Consumary y puedes apreciar que ya tengo aquí una oferta completada de 65 centavos. Este de aquí de Daily Checklicks Bonus, es importante que lo consideremos. Tenemos que tener activado este Click Add-on que lo encontramos en las extensiones de Google. Nosotros ponemos aquí Click Add-on y aparece, lo instalamos y con esto ya podemos estar viendo las ofertas que están llegando constantemente. Bueno, lo que te muestro en pantalla es otro ejemplo con otra plataforma que vendría siendo la misma dinámica que contestar una encuesta en ClickSense. En esta plataforma nosotros vamos a también tratar de calificar una encuesta. Es Green Panthera. De hecho, todavía no tengo un video tutorial sobre la plataforma, pero más adelante lo haremos. Aquí lo importante es que tú veas cómo contestar esas preguntas preliminares para nosotros poder calificar y poder sumar más dinero. Entonces, aquí estamos aprendiendo cómo nosotros mejorar para poder obtener mejores resultados. Aquí vamos a poner nuestra edad. Vamos a dar siguiente. Piden el sexo. Automóviles. Recuerden que es importante siempre contestar que nosotros tenemos un automóvil, dos automóviles. También puede entrar dentro de un perfil. El nivel de estudios, universidad, licenciatura completa. También es importante. ¿Cuál es el total de piezas y habitaciones con las que cuenta su hogar? Aquí podemos poner 5, 4, 6. Aquí nos preguntan cuántos baños. Aquí normalmente yo pongo 3. También puede aplicar 2, 4 baños. Cuenta en su hogar con calentador o agua o boiler. Es correcto. Se cuenta con alguno. Contando todos los focos que utiliza para iluminar su hogar, incluyendo las lámparas de buró, piso. ¿Cuántos focos tiene usted en su casa? Aquí me ha funcionado contestar 16, 20. También puede funcionar 21 o más. Bueno, aquí vamos a dar que aceptamos los términos y condiciones de la encuesta. Este estudio se realiza entre personas de determinadas ocupaciones. Aquí recuerden que es importante que cuando aparezca este tipo de preguntas, no seleccionemos agencia de publicidad, mucho menos agencias de investigaciones de mercado. También esto de fabricación o distribución de alimentos y bebidas tampoco. Eso puede decirnos también o podemos intuir que esta encuesta va a ser de bebidas o alimentos. Gerente o supervisor de mercados. Ninguna de estas la veo apropiada. Entonces seleccionas ninguna y da siguiente. El estado. Bueno, cuando aparezca esto, en caso de que estés en México y no aparezca tu estado, solamente aparezca otros. A veces es bueno seleccionar Jalisco, que es un lugar grande. Por ejemplo, Estado de México, Distrito Federal. En este caso, yo selecciono Jalisco y me ha funcionado porque a veces contesto otros y me descalifican de la encuesta. ¿Cuáles de las siguientes frases describen mejor su grado de participación en las compras de la despensa para su hogar? Aquí vamos a seleccionar Realizo todas las compras de la despensa, ¿correcto? Estas dos me las omites. Esto también puede aplicar para cualquier otra encuesta que te aparezca esa misma pregunta o una pregunta similar. ¿Cuáles de los siguientes productos ha comprado en los últimos seis meses? Aquí va también otra parte de calificación. Media crema, productos orgánicos certificados. Vamos a seleccionar esa. Crema agria, vamos a poner media crema, butanas, mayonesa, leche vegetal. Recuerda que esto de seis meses, en un lapso de seis meses tú puedes hacer diversas compras. Entonces, tampoco vas a seleccionarlo todo, pero vas a seleccionar un buen número de productos, ¿correcto? Para tener mejores opciones al momento de calificar. Entonces, entonces aquí nos está preguntando qué marcas conocemos. He seleccionado estas tres. Aderezo para nachos, délico, tostitos, dejo unas en blanco y doy siguiente. ¿Cuáles marcas de media crema conoce o ha oído nombrar? Bueno, al parecer, todos los productos que seleccionamos nos va a preguntar de las marcas. Entonces, aquí Alpura, quien no conoce Alpura, Lala también, Estle, sello rojo. Bueno, en esta parte del video voy a cortar. Ya hemos calificado, ya has visto qué es lo que nosotros tenemos que contestar como básicamente al momento de nosotros estar haciendo una encuesta al principio para lograr esta calificación. También recuerde que el perfil es bien importante. Entonces, corto conforme vaya avanzando en la encuesta y ya que vaya a llegar casi al final, regreso nuevamente con ustedes. Así que, cortamos. Y bien, ya hemos llegado al final de la encuesta, al parecer. Entonces, esto es importante que se los muestre porque también aparece muchas veces al principio. ¿Correcto? Entonces, ahora tengo algunas preguntas sobre usted y su familia. Incluyéndose usted mismo, ¿cuántas personas viven en su hogar? Bueno, aquí recuerden que puede ser una familia de tres, una familia de cuatro, una familia de cinco. Por este caso, tenemos una de cuatro. ¿De estas cuántas son? Bueno, aquí nos pide que seleccionemos el número de personas que habitan la casa. Entonces, las edades ya las he seleccionado. Y bueno, aquí vamos a dar Continuar. Pensando en el jefe del hogar, ¿cuál fue el último año de estudios que aprobó en la escuela? Que recuerden, licenciatura completa. ¿Cuántos baños completos con regadera hay? Bueno, aquí dos o más, ¿correcto? ¿Cuántos automóviles? Aquí puede aplicar dos o más, pero en este caso tenemos uno. Sin tomar en cuenta la conexión móvil que pudiera tener desde algún celular su hogar cuenta con internet. ¿Es correcto? Tiene. De todas las personas de 14 años o más que viven en el hogar, ¿cuántas trabajaron en el último mes? A mí me ha funcionado contestar dos. En esta vivienda, ¿cuántos cuartos se usan para dormir? Aquí me ha funcionado contestar tres. También puedo aplicar cuatro o más. Dos, no estoy seguro, pero tres funciona muy bien. Pensando en cuándo, decide comprar artículos de todos los días para el hogar, alimentos envasados, limpiadores, productos para el cuidado personal. ¿Qué afirmación lo describe mejor? Me encanta mantenerme informado de lo que pasa y me encanta probar nuevos productos. Esta es buena, que la contestemos. De hecho, ya la seleccioné. Suelo mantenerme informado de lo que pasa, pero no me desvío. Bueno, esto ya no se lo recomiendo mucho porque es un tanto un poco negativo. Entonces, es importante también cuidar las respuestas. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted o las siguientes frases sobre su experiencia con esta encuesta? Y le recomiendo siempre contestar de manera positiva. El tiempo que me tomó completamente de acuerdo fue lo que esperaba, comprendí lo que me pidió y preguntó la encuesta. Entonces, aquí seleccionamos todas estas y seguimos adelante. Aquí ya estamos llegando al final. Gracias por completar la encuesta de hoy. Aquí también es importante, yo siempre califico las encuestas con cinco estrellas para que me dé mejor resultados y, bueno, nuestras respuestas han sido guardadas con éxito. Vamos a buscar una nueva encuesta. Y bien, ya estamos casi al final de la encuesta. Entonces, ya casi terminamos. Las siguientes preguntas son solo para efectos de calificación. Esto se los quiero mostrar porque estas preguntas muchas veces también vienen al principio. ¿Qué tan seguido consumes suplementos para la salud cerebral? Imaginando que hubiera sido una encuesta al principio, es importante que pongamos diariamente cuatro o seis veces por semana. ¿Para quién compras suplementos para la salud cerebral? ¿Ok? Para la familia. ¿Cuáles de las siguientes marcas de suplementos para la salud cerebral has comprado durante los últimos 12 meses? Bueno, a veces hacen este tipo de preguntas en las encuestas, entonces es bueno seleccionar unos productos, unos dos, tres, cuatro productos. Tampoco vamos a seleccionar todo porque, pues, lógicamente podríamos ser descalificados. Por ejemplo, podemos seleccionar esta que dice Pharmacom Cápsulas, ¿correcto? Esta otra que dice Focus y damos Continuar. ¿Cuáles de los siguientes tipos de productos de cualquier marca has comprado durante los últimos seis meses? Aquí, aunque no hayas consumido ningún tipo de producto, es importante que tú selecciones alguno, por ejemplo, té, productos de salud deportiva, esto lo puedes poner, batidos también, vitaminas también, barritas para comer y con esto ya es suficiente, ya estamos dando varias opciones, tampoco hay que seleccionar todo y ya hemos llegado a la parte donde empiezan a preguntar cosas sobre nuestra familia, ¿correcto? Entonces, ¿cuántas habitaciones en total tiene tu casa? Aquí recuerden cinco, seis, siete o más, también puede aplicar. ¿Cuántos baños completos? Aquí dos o tres o cuatro o más. Estas respuestas te las estoy dando yo como ejemplo. ¿Hay alguna regadera funcionando en alguno de los baños en la casa en la que vives? Es correcto. ¿Los pocos recuerden de dieciséis a veinte, veintiuno o más? O también puede aplicar esta de once a quince en caso de que sea un departamento, en este ejemplo puede entrar un departamento muchas veces tiene menos focos. Tu casa o departamento está hecho mayoritariamente de arcilla y concreto, aquí puede entrar el concreto, entonces vamos a seleccionar esa. ¿Cuántos coches para uso privado tiene? Aquí recuerden que los coches pueden ser uno, dos o tres, ¿correcto? dependiendo de cómo tú hayas creado tu perfil. ¿Tienes estufa de gas eléctrica? Es correcto, tenemos estufa. ¿Cuál es el nivel de educación más alto completado por la persona con el ingreso más alto en la casa en la que vives? Recuerden aquí licenciatura completa. Así que damos a continuar. Bueno, hemos llegado al final de este video, te he puesto varios ejemplos, más de alguno te va a ayudar para que tú te puedas inspirar y con esto empieces a contestar encuestas y tengas mejores resultados, que esa es la idea total de este video. También recuerda que toda esta información la puedes reforzar en un artículo que nosotros hemos creado en nuestra página de Extramonetizate. Todo esto lo vas a encontrar en la descripción de este video para que tú te puedas enlazar. Te voy a pasar tips y con esos tips tú puedes mejorar. Entonces, dicho esto, señores, muchas gracias por todo. Este es el segundo video que estoy dedicando a Clicksense, cómo contestar una encuesta para tener mejor resultados y ser calificado a ella, ¿correcto? El tercero lo voy a dedicar a Neobux y una estrategia que estoy usando y que voy a usar, mejor dicho, con este crédito que tengo, estos 50 dólares. De hecho, de cuando les mostré ese video hasta hoy, ya he sumado 5 dólares más. Yo solamente voy a depositar 50 a la cuenta de Skrill. Vamos a abrir una cuenta en Skrill y esto lo vamos a utilizar para nosotros poder incrementar nuestra cuenta en Neobux. esperando que este video te sirva, te inspire y puedas ayudarte a ser mejor en esto de contestar encuestas. Así que, nos vemos pronto en el siguiente video. Pásenla siempre muy bien.